Cuando uno está en un proceso para restaurar la autoestima, empoderarse, equilibrar energía, realmente salir de una situación paupérrima donde uno se encontraba sin ningún poder sobre uno mismo, sufriendo una montaña rusa de emociones, de pronto bien, de pronto mal, de pronto corriendo atrás de la persona para que te dé amor, de pronto te sentís rechazada, rechazado, de pronto te sentís humillado, de pronto sentís que no mereces que te vaya bien. Toda esa montaña rusa de emociones y de estados mentales que portan a la persona a lo peor. Entonces la persona dice, bueno, voy a pedir ayuda, Rodrigo. Bueno, vamos a empezar un proceso de sanación. La clave, sea tanto para recuperar o restaurar la relación o para soltarla definitivamente. La clave o el centro siempre es la persona. Siempre que la persona encuentre la sabiduría interior, el equilibrio mental, el equilibrio energético, ese es el punto número uno. Después todo lo demás es segundo. Aunque la gente no lo entiende. Dice, no, no, lo primero es que vuelva mi pareja. ¿Dónde va a venir tu pareja si vos has estado en una montaña rusa? No tenés poder para nada, no podés plantear una relación seria. En este estado mental. A ningún lado, ni conviene que vuelva tu pareja en este momento. Dos meses vemos, pero en este momento no. A lo que voy con toda esta introducción es a lo siguiente. Si usted entiende que lo primero es usted para poder amar a alguien, para restaurar una relación, para soltar, empezar una nueva vida, tener proyecto de vida, lo primero es usted. Si usted siente que lo primero es usted, deje de estar buscando validación emocional de su pareja, de su ex pareja, porque eso es parte de lo que no le permite empoderarse. Y este es el caso de una persona que me consultó hace un rato. Rodrigo, me quiero empoderar, estoy bien, pero todos los días estoy hablando con mi ex buscando que me valide. Y no me valida, Rodrigo. Entonces todo está mal. No, no es que todo está mal. Hay que dejar, sería muy importante tomar la decisión, abrir la mente, ser consciente, despertar. Basta, basta de buscar validación todos los días, porque ¿cómo me voy a empoderar si necesito validación? Si me dan una validación positiva, yo siento que me empodere, y eso es falso. De pronto, si me dan una validación negativa, me siento en el infierno, que nadie me quiere, que no valgo, que mi autoestima está por el piso, me percibo como una persona que no merece que le vaya bien, me pongo triste, bla, 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 bla. ¿Dónde está el problema? En lo mental y en el corazón. Que la energía de nuestro amor no la ponemos sobre nosotros mismos. Y en lo mental porque le prestamos oído todo el tiempo a un ex o a una ex para que nos valide y nos diga que somos fantásticos, maravillosos. Y nosotros no lo creemos eso. Y nosotros no lo creemos. Entonces es importante despertar y darse cuenta, ¿no? fundamental para poder avanzar. Porque a veces los procesos se traban en la mitad porque la persona sigue buscando validación. No cree que es una persona que vale, no cree que es una buena persona, no cree que es una persona que merece que le vaya bien. ¿Se comprende? No cree que es una persona que merece que le vaya bien.